Hola, hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Buenos con todos? Bueno, quienes hablan nuevamente acá les traigo un nuevo video, un nuevo tutorial en este caso es de servicio técnico, en la cual como ya ven en el título, en el tema es de cómo cambiar el puerto de carga o el zócalo de forma correcta para que queden bien seguros y para que no tenga falla el teléfono, ¿no? o sea, dure buen tiempo y para que también tengas una buena recomendación del cliente, ¿no? hacer un buen trabajo es lo que se necesita para ser un buen técnico, ¿no? como ya, acá yo les voy a mostrar cómo hacerlo, cómo cambiarlo disculpen por el adelanto porque ya le saqué el puerto de carga vean, el puerto de carga está aquí, es aquí para el puerto de carga este es un 435-2016, aquí está su puerto de carga que sacamos aquí, vean que ese es el original, o sea, ya está viejo y ya no carga, ¿no? por eso lo vamos a cambiar y cómo hacerlo correctamente, ¿no? este es el puerto de carga nuevo, ¿no? este es el nuevo que saqué de acá, aquí ya vean, de acá sacó el nuevo justamente, ahorita casi lo hice, pero ya lo adelanté un poco ¿dónde está el secreto para poder hacerlo bien? se los explico acá, cuando ustedes saquen el zócalo nuevo lo que van a hacer es, las pistas de la parte de abajo le van a pasar estaño, ¿no? acá yo ya lo he hecho, pero les explico cómo hacerlo le pasan estaño, o sea, con un poquito de esta pasta lo hacen así, le ponen un poquito al estaño, le ponen un poquito de esto de flux, le rozan aquí, y aquí encima calientan con el cautil, ¿no? para que dilate esto, para que suelte, para que pinte las pistas de soldadura, ¿no? y así como lo hacen en la parte de abajo, también lo van a hacer en la parte de encima lo mismo, igualito tiene que tener un buen cautil, ¿no? punta fina, siempre y cuando para servicio técnico también lo hacen esto así, como yo les digo aquí ya lo he hecho, ya lo he adelantado ya, y también esto de acá aquí también las purezas ya lo he limpiado aquí también se los, con un poquito de estaño, como ya les dije disculpen porque estoy con una sola mano no tengo aquí nada, es que me agrave acá le hacemos un poquito de flux, perdón, soltamos ahí y pasamos el cautil ahí está chicos de aquí a cuando, después lo pongamos, no vamos a tener problemas, ¿no? ya está chicos, ahí limpiamos con un papel higiénico, lo que tengan a mano a cepillo, no les recomiendo que lo limpie con cepillo ¿por qué? ¿por qué? porque aquí está el orificio del micrófono y a veces le entra humedad y se maldora, ¿no? a veces de hacer un buen trabajo, hacemos un mal trabajo por eso les pido que limpien con un algodón algo que sea seco, ¿no? y que sea delicado para poder limpiarlo, ¿no? una vez que se limpia ya vamos a ponerlo, ¿no? lo que hacemos, siempre hago esto siempre cubro, es necesario cubrir los componentes si tienen ustedes cinta cinta de temperatura, de calor que soporta la temperatura le ponen pero yo siempre mayormente hago esto esta planchita la saco de los de los teléfonos, placas que ya no me sirven que están malogradas acá le ponen un soporte encima y acá en la orejita le ponen un soco a lo que no le sirva para que levante un poquito mínimo nomás vean ahí como le hice yo abren esta abertura ahí, vean el puerto de carga va a ir acá ya y así les va a quedar les va a quedar el puerto de carga bien seguro acá debemos calor a 2.80 2.80 para los alzones les recomendaría 2.80 para que suelde bien la soldadura dilate rápido ya aquí ya les muestro cuando lo tenga puesto porque como estoy con una sola mano no puedo darles la demostración lo que hacen primeramente con la estación con la pistola de calor darle por 10 segundos acá calor encima así en forma circular y después ya alzan el puerto de carga y lo van estabilizando poco a poco no con brutadez digamos con desesperación solamente lo ponen acá y la temperatura que le están dando en forma circular van a ir haciéndole presión así hasta que ya solito se va a introducir y acá como tiene soldadura las patitas de acá y tiene abajo también soldadura ahí se va a asegurar ¿no? ya vamos a ver cómo queda ya se los muestro vean chicos ya ya lo puse ya está ya está seguro esta estación ya está se lo apagaría vean la forma ahora voy a sacar la lata y acá ya no necesita soldadura en estas en las pistas ya no necesita porque ya tiene soldadura vean ahí ¿saben por qué le digo que ya no necesita soldadura? porque ya tiene de abajo y la parte de arriba ahí está fijo y queda un buen puerto de carga puesto ¿no? ahí el teléfono ya está listo si ustedes desean o que les sí les recomiendo que le puedan poner estaño pero a la parte externa ¿no? en estos o sea acá les muestro con la pinza en esta parte acá acá en los cuatro laditos ¿no? pero acá ya no le pongan chicos les digo por qué por experiencia lo que pasa que a veces cuando uno le pone en estos más soldadura acá como hacemos presión con el cautil a veces malogramos la pista y a veces se pone positivo con positivo y solemos malograr la tarjeta ¿no? malogramos y hay que y hay que otra vez hacer puente ¿no? y no queremos llegar a eso por eso les digo para que quede seguro para que quede un buen trabajo tienen que hacer como yo lo hice ¿no? le dan al le dan al al puerto de carga al zócalo le ponen soldadura de ambos lados para que cuando le hagan presión lo pongan lo pongan lo pongan en una forma correcta vean que ahí está ya está normal ahorita les voy a mostrar como quedó como carga ¿sí? ya chicos ahí estamos acabando de cerrarlo vamos a probarlo que sí que cargue normal voy a ponerle un perno en la parte de acá abajo para probarlo un momento ¿sí? vean chicos ya le puse dos pernitos acá es para probarlo para que vean que ya está acá también uno vamos a probarlo ¿sí? con fe sé que habrá quedado bien queda bien seguro pusimos la batería ahí está conectado esto vamos a ver lo voy a conectar disculpen disculpen ahí la pequeña y ahí lo conecté a ver esperemos sí chicos positivo como les digo un buen trabajo se hace así espero que les guste chicos le den apoyo ahí está si no me creen ahí está el puerto de carga el malo o sea el original que estaba en el teléfono ahí ven que el teléfono está cargando ya está todo ok solamente ahora me falta ponerle sus pernos los pernos que están en la parte de acá y eso sería todo espero que le den apoyo chicos suscríbanse díganme otro otro modelo de teléfono que no puedan que tengan dificultad háganmelo conocer en la caja de comentarios chao chicos cuídense mucho suscríbanse denle like comenten un comentario positivo bye chicos hasta la próxima